Hola Batman ¿Por qué la ves a ella? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Quiere decir que ya no te gustó? ¿Te parezco fea? Para nada, estás hermosa, solo que tu vestido sí es un poco anticuado, se parece al de Batimama ¡Me estás diciendo vieja! No, no es eso ¡Me estás diciendo fea! Tampoco es eso ¡Ya no me quiere! No es eso a ti chica, mira, no estés triste, de hecho te traje un pequeño obsequio ¿Qué? Espero que te guste, es para que te veas más sexy Ay, gracias Batman, ¿quieres que me lo pruebe? Me encantaría Pues, acompáñame Espero que te guste Batichica Por favor, no me hagas esperar Ay, claro que no, Batinavio Vas a ver que me voy a poner bien guapa para ti Se va a saber bien sexy Bien nervosa, bien Espérame tantito, bombón ¿Qué es aquí, mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando aquí ibas a la Baticueva y que por eso no íbamos a jugar en el Capitán América Ya está nuevo el juego Ah, que se me hace que la Batichica, ¿verdad? Ah, bueno, no voy a decir nada Bueno, que tengas verte, mi caray Ahí El diseño de mosto, ayúdame a la arena con el cebo Carajo ¡Ole! Todavía aquí en el canal Este, tuvimos una cuenta ¿Una cuenta? ¿Qué se me hace? Te trae loco la Batichica Mira, ¿sabes qué? Búscame, yo te puedo dar un consejo para que tú la puedas conquistar No la estás esperando Date tu lugar como hombre Trátala mal Por eso estás como estás, animal ¡Bombón! Batichica, por favor no me llames Bombón Ay, Batman ¿Qué tal? Yo me veo ¿Te gusta? Sí Ahora ya me puedes invitar a salir ¿Me invitas a ir a ver Capitán América? Por supuesto ¡Vámonos! ¿No me merezco un premio? Ay, claro que sí, tonti ¡Mi amor! ¿Estás bien, Bacancito? No Creo que necesito respiración de boca a boca Lindo son tus ojos Gracias por ver el video.